El próximo domingo será la 18ª edición de la Trialón Villa de Rota, Gran Premio Herbalife, una empresa que ha apostado por el deporte en Rota, de hecho, aparte de promocionar este evento, también ha promocionado dos charlas de nutrición, una de ellas, Nutrición Deportiva, con el doctor Julián Álvarez. Buenas tardes, señor doctor Julián Álvarez. Hola, muy buenas tardes. El deporte, como todos sabemos, ha mejorado enormemente, ha mejorado en todos sus gestamentos, todas sus bases, todo su entrenamiento, pero una de las partes fundamentales, una de las partes que pocos conocemos y que mejora el rendimiento, bueno, yo diría que hasta en un 50%, es la alimentación. ¿Estás de acuerdo conmigo en ese aspecto? Sí, sí, sin duda, la nutrición del deportista es uno de los aspectos claves para alcanzar, bueno, pues ese, como tú dices, máximo rendimiento que ahora estamos viendo, pues el deporte español triunfa por doquier, ¿no? Ahí tenemos a Rafa Nadal, ahí tenemos, bueno, en el caso estamos hablando de triatlón, a Javi Gómez Noya, ahí tenemos a Mario Mola, también en el caso del triatlón, ahí tenemos a las chicas de básquet, por ejemplo, que acaban de hacer un póker de medallas de los europeos, y lo bonito de eso no es solo el triunfo del deporte de élite, sino que se transmita a la gente esa afición por el deporte, esa actividad física, ese ejercicio, y la gente se olvida de que una faceta muy importante, no solo para el rendimiento, que tienes toda la razón, o sea, es una parte muy importante del rendimiento de la nutrición deportiva, sino también para que el deporte sea plenamente salud, es muy importante también esa nutrición deportiva. Una de las cosas que decimos es que es deportista a tiempo completo, ¿no? Como bien dice el eslogan, 24 horas de deportista, ¿no? Sí, eso es un detalle muy importante, porque fíjate, muchas veces establecemos el deporte como una actividad, entonces decimos, bueno, hago deporte cuando hago deporte, me parece muy simple, y parece que es muy sencillo, y que debería ser verdad, cuando yo estoy corriendo hago deporte, cuando dejo de correr no hago deporte. Bueno, pues eso que parece tan sencillo, en realidad no es cierto, porque, por ejemplo, un deportista cuando entrena, y llamamos a entrenar a hacer deporte con una intención, es decir, con la intención de mejorar tanto tu rendimiento como tu salud, como lo que sea, en realidad cuando estás haciendo el ejercicio, lo que estás haciendo es decirle a tu cuerpo que quieres un cuerpo mejor, que quieres un corazón que lata con más fuerza, que empuje más sangre, que quieres unos vasos sanguíneos que funcionen mejor, etc. O sea, le estás dando un grito al corazón, incluso en realidad cuando estás haciendo el ejercicio estás rompiendo cosas, hay, como se dice, un catabolismo acelerado, y esa orden, el organismo es capaz de convertirla en una mejora siempre y cuando después lo acompañes de la nutrición oportuna y del descanso oportuno. Por eso es tan importante darse cuenta de que ser deportista 24 horas. Otra de las cosas que antes se creía que era una realidad, ahora que parece ser que con los estudios nuevos, evidentemente con personas como tú, se han mejorado, es que antes se decía, bueno, vamos a apostar por los carbohidratos, el tirón, mucha pasta, ¿todo eso ha cambiado enormemente? Sí, no es una cosa tan sencilla. Evidentemente hay deportes en los que el rendimiento puede depender mucho de un tipo de combustible, por ejemplo, que puede ser el carbohidrato, lo que llamamos las reservas de glucógeno. Una persona que tiene que correr un maratón, si tiene sus reservas de glucógeno llenas, lo va a poder hacer mucho mejor. Pero hoy en día hay muchas maneras en las que, con una alimentación relativamente correcta y sencilla, somos capaces de llenar esas reservas de gasolina de cara a la prueba deportiva. Pero la nutrición deportiva va mucho más allá que eso. Y por ejemplo, aunque tú hagas ese tipo de deporte, otra cosa que ocurre es que cuando tú entrenas, como decíamos antes, se está rompiendo músculo. Y por ejemplo, para recomponer ese músculo también necesitas proteína. Luego ya no es solo carbohidrato. Y además, ya no es solo lo que tomes, sino el factor más importante, el que hablaremos mañana un poquito más despacio, para que la gente lo entienda, porque aquí no vamos a trasladar aquí toda la conferencia. El factor más importante es cuándo haces qué cosas, cuándo tomas qué nutrientes. Una de las cosas que tenemos en esta entrevista es para conocer un poquito más la faceta humana del doctor Julián Álvarez, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver el domingo corriendo la Trialón Villa de Rota. Bueno, yo le tengo mucho cariño a ese deporte, mi deporte habitual. Yo tengo que reconocer que yo soy remero, compito en un equipo de veteranos de un remo de banco fijo, que es el remo mediterráneo, en falucho. Pero le tengo mucho cariño al Trialón porque yo empecé con la Federación de Trialón prácticamente cuando empezó la Federación. Cuando la Federación en realidad estaba escrita, la Federación de Péntalón Moderno, no sé si te acuerdas de aquellos años. Yo ya estaba en los cursos de nadador de Trialón, estaba en la Escuela Medicina Deportiva de Madrid, hacíamos trabajo de investigación con la gente de Trialón y entonces me metieron el gusanillo del Trialón y en mi primera estancia que tuve en Estados Unidos, donde era mucho más popular, ya corrí mi primer Trialón Olímpico, allá por el 92. Allá por el 92. Allá por el 92 corrí mi primer Trialón Olímpico. Sí, sí, sí. Y luego corrí alguno más, pero bueno, pues lo típico, lo vas dejando porque también el tema es que cada día hago menos carrera porque es un deporte de impacto y bueno, y acabas las rodillas, las caderas, lo acabas notando, ¿no? Pero siempre me queda de caer ese gusanillo y claro, que mejor es cruza que este Trialón, donde está la gente del balay tan volcada. Además es un sprint que eso, entre comillas, está casi al alcance de cualquiera. Voy a decir, oye, pues por compartirlo con toda esta gente maravillosa de Cádiz, pues voy a intentar, bueno, pues trasladar el ejemplo a mi persona y estar mañana en esa prueba, no para competir, sino simplemente para demostrar que todos podemos tener un nivel de actividad física, digamos, básico, que nos ayude a estar en mucha mejor salud. Bueno, ¿cómo una persona con la edad que tenemos nosotros? Pues vamos a molernos un poquito. Sí, pero vamos a confesar que somos de una quinta parecida. Estamos alrededor de los 50 los dos. 40 y 10, más o menos, ¿no? Pues, ¿cómo se conserva, como tú bien has dicho? Porque hay una, cada vez que hacemos deporte, hay una rotura de fibras que hay que reponer y cada vez son más. Necesitamos más descanso, mejor nutrición. ¿Cómo nos la pañamos para hacer estar así? No, eso sí es verdad. El deporte es una agresión, entre comillas, pero que se transforma en una mejora. Es como si tú quieres, oye, yo quiero mejorar mi cuarto de baño, lo primero que tienes que hacer es picar el viejo. Oye, es que lo estás destruyendo, claro, porque quiero construir uno mejor. Entonces, esa capacidad de reconstruir con la edad se va afectando. Es decir, que un chaval de 20 años, entrene como entrene casi, se recupera solo. Pero nosotros tenemos que optimizar esa recuperación. Lo cual no quiere decir que si, por ejemplo, el chaval de 20 años es un deportista de élite, también tenga que hacerlo. Pero nosotros, incluso, para un deporte como el que hacemos nosotros, lo de aficionado, si queremos ser capaces de poder entrenar y entrenar otra vez al día siguiente, o luego poder competir o luego poder hacer una carrera, tenemos que vigilar todos los detalles. Y el detalle más importante, como decíamos antes, es una correcta nutrición asociada al ejercicio. Además, cada ejercicio, como veremos mañana, tiene su nutrición. No es siempre lo mismo. Dependiendo de lo que tú hagas, vas a tener que tomar unas cosas u otras. Y luego hay otro factor que yo creo que es muy importante. Y es que, como cada colada, nuestra capacidad de soportar estrés es menor, también el peligro asociado al deporte, como puede ser una deshidratación, un golpe de calor y todo eso, es mayor. Y por eso es más importante que hagamos bien toda la nutrición alrededor del deporte. No solo la hidratación durante la prueba. Porque, en realidad, tú te vas a hidratar bien en la prueba, sobre todo si te has hidratado bien los días anteriores. La gente piensa que las cosas... Oye, la carrera tengo que hacer... No, la carrera tienes que hacerlo bien. Pero si lo has hecho bien los 3-4 días antes, la carrera va a ser muy fácil. Oye, también tenéis una línea, ¿no? Se llama 24 horas, ¿no? Desde el batido Fórmula 1, recuperadores, oxidante, hidratante... Sí, es una fórmula dedicada específicamente al deporte. Entonces, lo que pone hincapié, bueno, pues sobre una bebida básica, de las que antes se llamaban bebidas isotónicas, ahora no más normativas, las llaman bebidas de rehidratación deportiva. Sobre una bebida de rehidratación deportiva estándar, se han desarrollado dos nuevos modelos de bebida de rehidratación. Una baja en calorías, porque en ocasiones no te interesa sumar calorías, o porque una persona, por ejemplo, esté perdiendo peso, o incluso un deportista. Y otra alta en energía, cuando es una prueba muy dura, como puede ser más tipo un aeromano, o incluso para recuperar en un descanso de un partido de fútbol, ¿no? Y esa es una de las partes que toca, la hidratación. La otra parte que toca es la nutrición general. Dentro de la nutrición general, como tú bien has dicho, hay un Fórmula 1 específico para deportistas. Fórmula 1 es un batido sustitutivo de comida, que, bueno, pues es muy útil para los deportistas, no solo porque en ocasiones el deportista coma mal y pueda sustituirlo por esto, que es una buena comida, sino también porque en ocasiones los viajes, las prisas, los tiempos, no le permiten, precisamente, hacer esa buena comida. Y esto, además de ser una buena comida, es muy sencillo de hacer, prepararse un batido y tomárselo. Y luego, tiene un enfoque en la recuperación, porque, como decíamos antes, lo importante es el cuándo. Y el momento más importante de la nutrición de un deportista es justo cuando acaba de entrenar. Es lo que llamamos un batido de recuperación. Hasta tal punto es muy importante que, fíjate, que yo hace 10 años, que era médico del estudiante de baloncesto, e incorporé este tipo de actividades en el mundo de la competición de baloncesto, pues amistosamente a mí en aquel mundo me la llamaban el doctor batido. Porque la gente se sorprendía y dice, bueno, ¿qué haces dando un batido? Si ya han acabado, como diciendo, a ver se lo ha dado antes, ¿no? No, no, no. Si lo importante es después, para que, lo que decíamos antes, para que ese entrenamiento se transforme en realidad en una mejora de tu cuerpo y, además, te permita recuperar lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que hayas entrenado hoy, lo importante es que mañana vuelves a entrenar. Y pasado vuelves a entrenar. Y luego vas a competir. O sea, un deportista no para nunca, no acaba nunca. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante todos esos aspectos. Y por eso hemos desarrollado una línea muy específica para hacer productos óptimos para eso. Por eso estamos aquí también, fíjate. Dos tíos con 40 días largos, ¿no? Pues estamos aquí que podemos hacer este tipo de deporte. Una de las cosas que debiera haber. El que nos está escuchando, ¿para qué? Tome ejemplo. Pero otra de las cosas que quería saber, Julián, ¿de qué vamos a hablar mañana en estas conferencias? Bueno, tenemos dos charlas. Una primera, por la mañana, que va mucho más encaminada a la salud. Porque el problema que tenemos es que muchas veces pensamos que la salud es un derecho constitucional. Es algo que, oiga, la Constitución pone que tengo derecho a la salud. Alguien se tiene que ocupar por mí, no. La salud es una responsabilidad. Es una responsabilidad individual. Cada uno tenemos que cuidar nuestra salud. Y dentro de esa salud, los dos pilares de esa salud más importantes son la alimentación y la actividad física. Entonces, bueno, pues queremos mandar a la gente un mensaje de decirles, chico, independientemente de que tengamos un sistema sanitario muy bueno, que tengamos buenos médicos, de que tal, de que cuando te pase algo vayas al médico, de que hagas caso cuando estés enfermo. Independientemente de eso, si tú quieres tener una buena salud, como tú decías, si quieres tener 40 y 10 o los que sean, y encontrarte bien y tener ganas de hacer cosas, etcétera, etcétera, eso se trabaja cada día. Yo, por ejemplo, que te decía que soy remero, pues yo para lo de correr me carga la cadera, bueno, tengo un problemilla ahí, pero remar sí puedo. Como no me puedo traer el barco y el mar a mi casa, yo tengo una máquina de remar en mi casa, y yo toda la mañana me levanto por la mañana y remo. Hago mi ejercicio nada más levantarme. Y entonces me tomo un batido de recuperación que es mi desayuno, que me tomo un Fórmula 1. Entonces tú haces deporte, como bien se dice, en ayunas, ¿no? Sí, sí, sí. Para la mayoría de las personas es la mejor manera, porque es una forma de activarte por la mañana, de ya activar tu metabolismo y de ya empezar bien el día. Yo cuando ya, cuando yo he hecho eso, cuando yo me levanto por la mañana, hago mi remo, me tomo mi batido, y hago un poquito abdominales y estiro un poco, yo ya me voy a la ducha como diciendo, chico, yo ya, entre comillas, he cumplido con mi salud, con el estilo de vida que quiero llevar, y ya me siento con una energía que digo, bueno, ya lo que me toque ahora, ahora lo que me toque. Me toque ir a dar clases, voy a dar clases, me toque irme a coger un avión porque me voy a dar una conferencia a Venezuela, pues me voy, me da igual. Te quiero decir que te encuentras ya como diciendo, ahí estoy, ¿sabes? Y hay días que cuesta, es cierto, pero hay que conseguir desarrollar el hábito, es como lo de lavarte los dientes cuando eres pequeño. A los niños, ay, niño, lávate los dientes, y luego ya cuando te acostumbras y tienes el hábito, el día que no te los puedes lavar porque como fuera de casa, dices, chiquillo, lo que daría yo por estar en casa y poderme cepillar los dientes, ¿no? Pues es un poquito, nos tiene que pasar eso, que el día que no hagamos ejercicio y que no estemos desayunando bien y que no lo hagamos correctamente, digamos, chico, me noto que me falta algo, porque eso lo que va a hacer es que la mayoría de los días lo hagamos bien y que en el fondo, bueno, pues lo que estemos es ayudándole a nuestro cuerpo a llevar mejor todo lo demás, a vivir más años más saludablemente y al final a disfrutar de la vida, ¿para qué estamos aquí? Fíjate, macho. Como para no disfrutar de la vida. ¿Tú te vendrías aquí y no te pondrías aquí un barquito o qué? Yo, vamos, vamos, corriendo. Yo de remos, lo que pasa es que le ponía remos. Pero claro que sí, por supuesto. Esta mañana, hemos estado aquí a las 8 de la mañana nadando. Tú te puedes imaginar lo que es estar aquí nadando, viendo salir el sol al tiempo que está nadando, casi no ves la boya de... Por donde te ir de que estás en el... Eso es... Eso, señores, eso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Venga, independientemente ya de que si tienen que comer bien y todas esas cosas, vengan ustedes aquí a Rota, solo para ver lo que se están pidiendo. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias porque además eres un enamorado de nuestro pueblo. La empresa tuya ha apostado por una prueba emblemática de nuestro pueblo. Y además, tú has venido aquí a educar a nuestra gente a vivir bien dentro de un paraíso. A compartir con ellos cosas que, bueno, pues que yo tengo la suerte de haber podido aprender, poner en práctica con deportistas de élite, pero también en mi consulta con gente muy normal y darme cuenta cómo la gente puede mejorar mucho su vida y me da pena que haya gente que no se da cuenta, que eso está en sus manos. Entonces, yo lo que quiero es ponerlo en sus manos, decirles, toma, esto lo tienes ahí, es tuyo, es tu vida. Puedes disfrutarla mucho más de lo que te crees, pero tienes que seguir unas pequeñas pautas que al principio cuestan poquito, pero de verdad, que luego es muy fácil. Veniros mañana a escucharnos un ratito y ya veréis cómo nos ponemos todos a ello. Muchas gracias. A vosotros.